Un error en un despeje Desde la defensa de Leeds Propició que la pelota la cogiese Viduca Para mí ha dado un pase muy importante Sobre este hombre, interesantísimo Que ha acabado el gol Creo que la posición de este hombre, de Smith Cuando recibió el pase de Viduca Me da la impresión de que era antirreglamentaria Sí, ahí lo ponemos, es fuera del juego Pero se quedaron los defensas mirando en línea En línea ha seguido la jugada Y ahí vemos el gol El primer gol del partido Ha sido para el Leeds United Para los 6 minutos Así pues, Real Madrid 0 Leeds United 1 Desarprendieron al Real Madrid de contraataque Insisto, un balón despejado